Tenemos que también iniciar con nuestro sector de entrevistas y juntamente vamos a hablar sobre la aprobación que ha hecho el Senado a la ley para una pausa en pago de créditos y servicios ante emergencia por el COVID-19. Y para hablar de este tema hemos invitado justamente a la senadora Carola Arraya, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, senadora? Un placer tenerla acá. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos quienes están en sintonía del canal, del programa y aprovecho un saludo muy especial a todos los papás, que tengan un lindo día, que pasen un día maravilloso junto a sus hijos ahora que todos están en casa. Gracias, gracias. ¿Determinaciones importantes? Coméntenos de ello, por favor. Sí, el día, bueno, en esta semana la Cámara de Senadores se ha reunido precisamente para evaluar dos proyectos de ley que han sido presentados en función a la enfermedad que en este momento se está viviendo en nuestro país y en muchos países del mundo. Y que ha cobrado, bueno, vidas ya en un número importante, sin embargo, era un hecho que esta enfermedad iba a llegar a Sudamérica, que iba a llegar también a nuestro país. Por lo tanto, había que tomar ciertas medidas, obedecería una planificación que debió haberse hecho desde hace un tiempo. Sin embargo, bueno, estamos viendo nuevamente en muchos de los casos improvisación. El Senado ha aprobado en esta semana dos leyes, una que es específicamente para enfrentar la enfermedad, para su contención, para que signifique una ayuda en función a todo lo que significan recursos para que pueda generarse la mayor atención posible a todos los casos que puedan generarse en el país. Esta ley es importante porque hasta el momento hemos visto que todas las medidas que se han dado desde el nivel central del Estado es a partir de decretos y por supuesto que la ley está por encima de los decretos. En el caso específicamente, cuando hablamos ya de los créditos bancarios, que es la segunda ley que aprueba en esta semana el Senado, es que seguramente será preferible que sea apoyado en una ley que en un decreto y esto por seguridad además principalmente de los ciudadanos, de las bolivianas y los bolivianos. Esta primera norma, repito, lo más importante es poder enfrentar de manera coordinada respetando las autonomías departamentales y municipales en función a la ley en marco de autonomías. El nivel central del Estado como órgano rector del Ministerio de Salud deberá ser quien lidere. Se liberan recursos para que se pueda afrontar esta enfermedad, obviamente dentro del manejo de los recursos en gestión de riesgos como se lo debe hacer. Todo esto será sujeto a fiscalización posterior en todos los niveles del Estado. Además, también se hace referencia a que, y este es un tema importantísimo que se lo ha dejado de lado y que debió ser además lo primero con lo que se debió haber afrontado la enfermedad y es que se pide tanto al nivel central del Estado como a los otros niveles que se pueda coordinar con los medios de comunicación para que se haga una información a través de publicidad, a través de spots publicitarios, a toda la ciudadanía sobre cómo afrontar la enfermedad, cuáles son las mejores maneras de prevenirla y principalmente qué es exactamente el COVID-19. Y esto es algo con lo que debimos haber comenzado y evitar tanto temor que se ha generado en nuestro país y que sin duda alguna ha desnudado unas lamentables acciones de parte de bolivianos en todo el país. Y la segunda norma que es la que se manifestaba hace un momento es sobre tener un poco de ayuda con relación a quienes tengan créditos bancarios. La norma en este momento está hablando en créditos no mayores a 70 mil bolivianos, aproximadamente 10 mil dólares. Esto ya ha tenido observaciones en Cámara de Diputados, creemos que va a haber modificaciones. Mañana recién se trata en Cámara de Diputados la norma y al parecer tienen bastantes observaciones al respecto, puede ser modificada y en este caso la Cámara de Senadores tendría que estar atendiendo nuevamente esta ley el día lunes a más tardar. Pero básicamente lo que está haciendo es pedir una prórroga, si se quiere el término, con relación al pago de las amortizaciones, de las cuotas que uno paga mensualmente y que además dentro de los bancos obviamente esta cuota está dividida entre el capital y el interés. Lo que no se quiere es llegar a la mora, a ese interés de mora que para todos quienes tenemos créditos en el banco hacemos el mayor de los esfuerzos para no estar dentro de los morosos en el banco. Eso es lo que se quiere evitar. Se quiere también un poco ayudar con el tema de los pagos de luz, agua y los servicios básicos, principalmente en agua, tanto a los servicios privados como al público. Es decir, tratar de que este periodo en que se debe respetar una cuarentena, tratar de facilitar que esta cuarentena sea lo más aceptada posible, que no tenga dentro de las familias la preocupación porque tenga que salir a trabajar, porque tiene que pagar su cuenta del uso, porque tiene que pagar la cuenta del banco. Esta es una obligación del Estado de atenderlo. Repito, va a haber algunas modificaciones posiblemente en Cámara de Diputados, como ya se lo ha adelantado. Esto hasta el día lunes ya vamos a tener una versión oficial de cómo se la aprobará en el Senado. Pero lo más importante de esto es que al ser aprobada por una ley, tiene los resguardos necesarios para la población, para que en algún momento tanto el sector bancario como la población tenga un documento oficial al que pueda tenerse en su posterioridad. Senadora, en el punto específico del pago de créditos, prácticamente que ha sido un grito a voces, prácticamente el pedido de que esto se pueda viabilizar, tomando en cuenta que hay muchos sectores, como bien decía, de que trabajan con créditos bancarios. ¿Hasta dónde alcanzaría la ley? ¿Esto permitiría que se congele y se remodifique los plazos de pago, por ejemplo? Bueno, en el caso de la norma, hasta el momento como está, lo que se pedía más bien era que no alcance el interés a la mora, es decir, que el capital pueda ser como que refinanciado, no refinanciado, sino la palabra reprogramado. Es decir, en este momento cada uno paga su cuota, en esta cuota mensual está una cantidad de amortización al capital y una parte al interés. Si no podemos pagar en este momento la cuota, estamos incrementando un interés a un capital que se va a seguir acumulando. Lo que se ha querido evitar es eso, es que más bien el capital pueda ser reprogramado posterior a la finalización del crédito. Es decir, si mi crédito tenía una duración de tres años, al finalizar estos tres años deberá reprogramarse esto que se está suspendiendo ahora, durante este periodo de emergencia. Y lo mismo con los intereses. Ahora, pero lo que sí debemos quedar claro es que esto posiblemente tenga algunas modificaciones en Cámara de Diputados porque ya se han recibido incluso algunas otras iniciativas de proyectos que tienen que ver con cómo manejar esto del interés y de la cuota mensual porque es cierto, principalmente el sector informal, el comercio, quienes en este momento no pueden atender sus negocios de manera normal, son quienes serán los más afectados con relación a sus créditos bancarios. Claro, de antemano. Entonces, ellos son quienes están con la preocupación más grande y seguramente también habrán entregado alguna iniciativa. El día de hoy se estará tratando en las comisiones de planificación y de salud, como corresponde en la Cámara de Diputados, pero mañana será atendido por la plenaria y ahí tendremos ya un documento más oficial con relación a esto, específicamente las cuotas mensuales del banco. Y esto puede que quede claro porque puede estar sujeto a modificaciones, prácticamente dependiendo de lo que se determine, porque inclusive también el sector del transporte pedía que el alcance sea a más de lo que se había establecido en cuanto a factor económico, porque hay movilidades que se compran con hasta 20 mil y más dólares y ellos decían que no entrarían casi a ese rango, entonces pedían esa ampliación. Sí, y específicamente con esto ha habido en el Senado, se ha considerado este hecho de incrementar el monto al que ha sido destinada esta norma y esto también se lo ha analizado y en la ley se especifica que esta ley puede ser modificada o podrá ser extendida también en función de cómo sea la respuesta de la población ante la enfermedad, es decir, si el periodo de emergencia se prolonga más del 31 de marzo, si el periodo de emergencia más bien recrudece posterior a esta fecha, entonces habrán que hacerse nuevas modificaciones a cualquier normativa que tenga que ver con la emergencia, esta es una de ellas y estas resoluciones también se las tomarán en función o de manera progresiva a cómo sea el avance en la enfermedad. Por lo tanto, esperemos, veamos cómo va a avanzar esto, nuestro mayor deseo de todos los bolivianos es que este periodo de emergencia dure solo hasta marzo y que posteriormente se haya una manera más fácil de atender a la población y que no sean necesarias todas esas medidas. Senadora, respecto también al punto de los servicios básicos, mucha gente también ha hecho la petición de que los alquileres se puedan reducir a un 50%, se ha hablado de esto en el Senado, además de cómo también esto ayudaría en cuanto al pago del agua, de la luz, del gas inclusive, ¿se reduciría un monto o también quedaría simplemente la alternativa de una tolerancia para pagar los servicios? Bueno, en el caso se habla de una tolerancia con relación a los servicios, se ha especificado con relación al tema del agua, porque en el agua no solo tenemos la empresa pública que atiende el servicio de agua, sino que en muchos sectores existen las cooperativas y el servicio de agua privado para no dejar a ningún ciudadano fuera, sin embargo, también existe una posición de hacer una condonación durante el periodo de emergencia, especialmente para algunos sectores donde va a ser más complicado. El tema de los alquileres no ha sido un tema todavía de la normativa, en el entendido que aquí debe ser un tema tal vez hasta de conciliación entre partes, que es más complicado ya que venga como una orden desde el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, pero son temas que seguramente deberán ser analizados en función a lo que dure este periodo de emergencia. Yo creo que tenemos que esperar si todos los bolivianos, bueno, a pesar de lo duras que puedan ser todas las medidas que se han tomado hasta el momento en relación a afrontar esta enfermedad, especialmente en tema de la cuarentena, si todos ponemos nuestra mayor intención de respetar estas nuevas reglas que se están viviendo ahora, pues esperemos que también podamos salir lo antes posible de la enfermedad y que todos estos problemas que se están generando en relación a esto también podamos atenderlos de la mejor manera. Recordemos que este tema de la enfermedad ha atacado en todo el mundo, grandes economías tienen que modificar ciertos aspectos, no vamos a hacer la diferencia, pero la intención es que más bien tratemos de que el impacto sobre la familia boliviana sea el menor posible. Lo más importante aquí, con esto quiero terminar, es que más allá de esto, de las medidas que se tomen para las familias bolivianas, creemos que lo más importante en este momento son las medidas que se tienen que tomar en los hospitales, con el personal de salud, con quienes en este momento están al frente para atender la enfermedad, no nos olvidemos de ellos, al nivel municipal, al nivel departamental y sin duda el Ministerio de Salud en el nivel nacional, les pedimos que lo más importante en este momento sea la atención de los médicos, darles las condiciones mínimas necesarias, el material, el equipamiento necesario. Sin estos soldados va a ser muy difícil afrontar una guerra como lo deberíamos hacer, por lo tanto creemos que esta prioridad debe estar dirigida a ellos en este momento. Bueno, muchísimas gracias senadora por su visita, es importante dar esta información a toda población y esperemos que no se extienda más del 31 de marzo. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Muy bien, de esta manera nosotros tenemos...